hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy un vídeo muy fácil muy sencillo de cómo modiar coches sólo sin ayuda y vamos a darle con los requisitos lo que primero vamos a necesitar es venirnos acá a la parte de internet vamos a irnos a negocios vamos a necesitar uno los talleres estos talleres vamos a necesitar ya que aquí dentro vamos a necesitar también un vehículo pero de los talleres va a ser cualquiera cualquier taller que se te pueda permitir dependiendo el dinero que tengas dentro del juego también dentro del taller tienes que tener vehículos modiados para que para que nosotros podamos pasarle ese modelo a los vehículos del cliente este vehículo del cliente lo que vamos a hacer es modiarlo hay varios coches muy buenos acá yo tengo un fruto aquí no me acuerdo qué coche no me acuerdo pero este coche vamos a tenerlo modiado también muy fácil este es un pedazo también de coche este es un fruto tremendo fruto en la cual vamos a poderlo modiar y aquí tengo un vehículo ya modiado un vehículo para pasarle todo 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 en las equivalencias bueno el tuñado el blindaje ruedas todo que esté a tope tuñado para que le puedas pasar al vehículo que tengas aquí en lo que es vehículo del cliente estos vehículos si tú puedes antes de eso venir a la parte de modificar y lo puedes modificar a tope esto es gratis todas las modificaciones son gratis y lo modifica si todo al máximo antes de realizar el buggeo todo al máximo y ahora sí también vamos a tener como requisito lo que es un búnker el búnker siempre lo vamos a tener que necesitar porque es parte esencial del bug vamos a ir al bub del al búnker a explicar lo que vamos a realizar y también les recomiendo tener puntería libre para que ustedes se puedan teletransportar o si ya tienen comprado un búnker después van a subirse a seguro ser y solicitar un búnker desde esta parte ahorita vamos a venir por la parte del búnker y enseñarle todo el buggeo para que ustedes puedan modificar su vehículo del cliente y bueno los coches del cliente literalmente hay muchos coches muy buenos que salen yo he conseguido riata he conseguido ahí el futuro también hay coche de taxi hay un montón de coches que salen ahí hay también los tracks también salen ahí y muchos coches muy buenos en la cual puedes conseguir el vehículo del cliente y bueno vamos a darle al búnker aquí en lo que es el búnker lo que vamos a tener que realizar es ingresar nos ingresar al búnker y después de ingresar hay que salirnos en la parte que comienza el book ojo esto no sale si es que no ingresas al búnker primero tienes que ingresar y salirte del búnker y ahora lo que vamos a hacer es teletransportar los muy fácil aquí no vamos a teletransportar vamos a darles bueno si tú tienes un amigo agregado si tienes un amigo agregado en el juego tú te puedes teletransportar con el amigo pero si no tienes a ninguna persona agregada hay que tener primero las actividades puestas en el mapa lo que puedes hacer es seleccionar una actividad presionar el botón ps y al momento de que tú aceptes la actividad apagé es el mando es una forma de teletransportarse el otro es e a ver el otro es que te teletransporte con una persona puntería diferente y el otro la otra parte es seguro ser vehículos de director ejecutivo y solicitamos un búsqueda cuando yo publiqué también este book me dijeron entonces bro no es solo porque necesitas una persona para poder teletransportar no es necesario teletransportar te te puedes ir con usar te puedes ir transportando te apagando el mando hay varias opciones de irte a lo que es el taller y aquí ya estamos en la parte de lo que es el taller como repito el taller puede ser cualquiera puede ser cualquier taller ahora no bajamos de seguro ser y vamos a ingresarnos dentro del taller lo he hecho con un buzzer para que la gente vea que también se puede desplazar de un lado a otro un vehículo porque mucha gente la vez pasada que colgué el vídeo tocaron huevo un poco cada rato que decían bro entonces necesitas ayuda pero presiones no tengo ni un amigo entonces no es sólo sin ayuda el modelo es sólo sin ayuda a la persona en la cual de tres teletransporta bueno usas como para teletransportarte nunca te ayuda porque tú te con tú te pones otra puntería diferente y eso te ayuda a favor tuyo sin decirle nada a la otra persona ahora lo que vamos a hacer es venirnos a lo que es el coche odiado que tú tienes vamos a darle flecha derecha y vamos a ingresar al taller aquí lo que vamos a hacer es una modificación yo tengo este penumbra está a tope hacemos una modificación miren este penumbra lo tengo a tope hay algunas cosas que le puede faltar hay algunas cosas que se le puede faltar que no está a 100% pero la cosa que esté modiado bien el moto estos son lo que más cuesta motor y el escape tú lo puedes cambiar de mismo y bueno te estas modificaciones y lo puedes hacer también antes de realizar también todo este paso del bus después de hacerle la modificación del blindaje vamos a venir nos gusta esta parte debajo de la escalera vamos a tener una mesa chica en la cual al acercarnos no va a salir los snacks estos snacks son gratuitos en esta pantalla lo que vamos a hacer es darle botón bs buscar anahuac es una persona está fk las 24 horas en pc 5 en pc 5 lo vas a encontrar como anahuac 2 de 5 en pc 4 anahuac 2 p 4 y aquí tenemos a la persona no es necesario agregarlo es decir no lo tenemos como amigo vamos a ingresar solamente al logo al nombre que dice le damos clic al nombre vamos a bajar e información general y jugando ahora vamos a darle donde dice el grand theft auto 5 en el juego y no va a salir unirte aquí lo que vamos a hacer es unirnos a él a él y apenas nos sale cargando el gta vamos a cambiar x 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 sin parar aquí es para mí amos x x x x x x x x x y sin parar a ver me está sucediendo un problema que me está dejando en pantalla negra y te deja en pantalla negra como me está dejando ahorita a mí lo que vamos a hacer es unirnos de nuevo anahuac y es cambiar de nuevo x x x x x x x ahora así nos salen los pantallazos la primera vez nos dejan pantalla negra la segunda vez nos da pantallazos y aquí ya se va a mudar el panel y puedes caminar normal ahora vamos a mudar los vehículos y si tú deseas odiar y después venderlo porque necesita dinero cualquiera de los coches del cliente que cueste menos de cien mil al momento de modiarlo te va a dar mucho dinero vamos a venir justamente a este vehículo que es el futuro este futuro nos cuesta en nueve mil ahorita le vamos a dar vamos a ir con el último paso aquí innovando nos acerquemos vamos a darle flecha derecha se te va a quedar pegado y vamos a unirnos de nuevo a anahuac 2 p 4 aquí es para viemos x x x x sin parar vamos a espalmear x x x x sin parar de nuevo me salió pantalla negra es lo que me está sucediendo y aquí es que vamos a cambiar x x x x sin parar de nuevo nos salen los pantallazos y automáticamente se va a modiar y miren este vehículo al momento de comprarlo no va a costar nueve mil pero cuando nosotros lo vamos a vender el vehículo va a darnos más dinero van a haber ahorita aquí lo que puedes hacer es chetar tu cuenta literalmente puedes comprar un montón de vehículos que te cuesten 100.000 o menos de 100.000 a ver como aquí no ha bugeado entre a un garaje y de nuevo bueno se compró automáticamente un garaje no se preocupen aquí vale comprar de nuevo y ahora sí vamos a poderlo comprar en cualquier garaje voy a comprar aquí en en este taller almacén de taller aquí va a llegar el vehículo para que ustedes vean el vehículo está modiado y ahora ya que no llegó el vehículo y tú lo quisiera vender y para ganar dinero los vehículos que tú tienes que vender al momento de comprar los vehículos del cliente tiene que costarte menos de 100.000 como a mí me costó nueve mil dólares este vehículo y para venderlo lo que vamos a hacer es venir a lo que es el taller y verifiquen el precio que nos tiene que dar no va a dar más dinero porque ya está modiado a full con el otro vehículo al momento de modiarlo pasó completo las modificaciones y este vehículo se modé a full cuando lo costó nueve mil cuánto nos va a dar 117 mil ahora si el vehículo no sigue el vehículo te cuesta bueno si el vehículo te cuesta a ti tienes otro vehículo diferente y te cuesta 100 mil dólares al momento de comprar el vehículo ya modiado va a cambiar de precio y te va a dar más dinero puede ser que te dé un millón dependiendo del vehículo como a mí me costó nueve mil me va a dar 117 mil este vehículo foto cuánto voy a ganar más de 100 mil dólares en el juego muy fácil amigo muy fácil modiar y duplicar a la misma vez fácil sencillo y una de casos y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido nuevos el otro vehículo también lo puedes modiar al momento de modiar el primer vehículo sale del taller y vuelves a ingresar y lo vuelves a modiar el siguiente que tú quieres